En cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que dos mujeres hurtan varios productos de la canasta familiar de una tienda ARA en el barrio San Martín de Valledupar. Las mujeres con una bolsa de basura en manos se pasearon los pasillos del almacén de cadena y robaron varios artículos sin que la administración se diera cuenta. Posteriormente salen del lugar tranquilamente quedando sus rostros grabados en las cámaras de seguridad. Estas delincuentes están siendo buscadas para que respondan por el hecho delictivo. ¡Gracias! 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 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69